Lágrima y lloro Cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto Nomás me acuerdo y ver lo que hiciera Para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cuál es el odio Ni por qué causa me despreció Yo la quería más que mi vida Pero la ingrata me abandonó Ahora las copas son mi quebranto Y un sentimiento me hace llorar En las botellas está mi esperanza Siempre borracho me has de encontrar Sigue adelante Dios te perdone Y de mi nombre recordarás Cuando me busques ya no me encuentres Tú con la misma lo pagarás Cuando me busques ya no me encuentres Tú con la misma lo pagarás